Hola, mi nombre es Alison Figueroa Faneite, jefe del Departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y hoy venimos a compartir sobre nuestro proyecto pedagógico El Huerto de Gaia. Esta es una iniciativa que nace con el fin de que los estudiantes puedan vivir una experiencia significativa a la hora de cultivar y germinar las semillas para construir un huerto ecológico. De esa manera, apropiamos a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, no solo en el Colegio de las Halles, sino también en sus casas. Hola, soy María Guadalupe Negrete, profesora de Artes y jefe del Departamento de Educación Artística. Dentro de nuestro departamento contamos con dos actividades introspectivas y para este año hemos creado el primer festival de cine. Lo que buscamos nosotros con estas actividades es que se puedan dar a conocer y visibilizar esos trabajos que hacen nuestros estudiantes estudiantes durante las clases. Es decir, se transmite un conocimiento, ellos lo adquieren, empezamos a experimentar y luego ellos son los que van a crear esos productos, como pinturas, como muestras teatrales y como coreografías en cada una de las modalidades con las que contamos. Artes plásticas, artes escénicas y danza. Nos proyectamos para que estas actividades que desarrollamos aquí dentro del colegio puedan ser mostradas y tomen otros espacios aquí a nivel local. Mi hermano, Cristian David Salamanca Pérez, coordinador de desarrollo humano y pastoral. Durante este 2021 en el Colegio de la Salle de Cartagena hemos identificado una oportunidad grande para crecer juntos y construir el colegio que queremos. Juntos somos más. Hemos iniciado el proyecto Indivisa Manet. Lo unido permanece a partir de la transformación de las coordinaciones de desarrollo humano en tres etapas. La primera de ellas, la coordinación de Reims, donde todo inicia. La segunda coordinación, la coordinación de Parmenia, donde todo cambia. Y finalmente la última etapa de nuestros estudiantes, en la coordinación de Ruán, donde se adora en toda la voluntad de Dios para con nuestros estudiantes. A partir de estos tres momentos, construimos juntos, maestros, padres de familia y estudiantes, la etapa formativa que ellos desean y quieren construir en el Colegio de la Salle. Proyecto Indivisa Manet.